Soy Josefina Cervantes, desde la ciudad de Coquimbo, Chile, invitada por Casa Jam a este homenaje a las grandes mujeres peruanas. En este caso, este JB está inspirado en la poeta peruana Magda Portal. Lleva por título Sueño de Mujer. No comprendo cómo pueden fingir cuando ven muchos otros compartir. Un día solo quiero caminar y toda la humanidad tapizar. Bellas camellias deseo pintar, blancos rojos, mundo colorear. En coros entonando la canción con mil voces de dulce creación. Todos juntos volver a sonreír donde nada nos pueda separar. Unidos en amena conexión. Muchas gracias y felicidades.